Hola amigos, soy Lili, soy terapeuta física y el día de hoy les traigo otro video informativo acerca del Guillain-Barré y la fatiga. Como sabes, Guillain-Barré afecta tus nervios, afecta tus músculos, tu habilidad de moverte. Usualmente con Guillain-Barré a veces o la verdad la mayoría de las veces eres hospitalizado y tu fuerza muscular se va a disminuir, empiezas a tener problemitas para mover tus manos, sus piernas, etcétera y después de algunos días vas a empezar a notar un cambio positivo después de que te den la intervención con medicina en el hospital y después de que sales del hospital muchas personas van a un centro de rehabilitación a tener su terapia física, terapia ocupacional y mucha gente no está enterada de que la fatiga es algo que debemos de prevenir cuando tenemos alguna condición como Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque con Guillain-Barré lo que pasa, hay estudios que nos dicen que con Guillain-Barré tenemos que prevenir la fatiga. En cuanto tú te empieces a sentir cansado, tienes, repito, tienes que descansar porque el nervio está débil. Si le pones más presión a un nervio que está débil y que apenas se está recuperando, lo que va a hacer es que vas a, en vez de irte dos pasos enfrente, te vas a ir dos pasos atrás. Entonces la fatiga, prevención de fatiga con Guillain-Barré es muy importante. Si tienes un terapeuta que te dice, haz tres es de diez de ese ejercicio y acabas de salir del hospital, tres es de diez de ese ejercicio y tú vas en ocho y estás cansado, pero te dijo el terapeuta, tres es de diez, tienes que escuchar a tu cuerpo con condiciones como Guillain-Barré. Tienes que descansar. Como te dije, hay muchos estudios que nos dicen que la prevención de fatiga es importante. Lo primero que yo les digo a mis pacientes con Guillain-Barré es, te educaron sobre la fatiga, sobre la prevención de fatiga y muchos me dicen no. Y muchos me dicen no estaba progresando antes porque no, siempre quería yo darle, 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 darle al ejercicio, pero nunca descansaba. Y después de que les introduzco este concepto, es cuando empiezan a ver gran mejoría en su estado funcional, en su fuerza, en su habilidad de caminar, en todo eso. Entonces aprendan a darle un número a su fatiga del cero al diez. Si están haciendo un ejercicio de un cero al diez, yo les digo que se queden en cualquier cosa abajo de un cinco. Si en un ejercicio ya están en el cinco, en fatiga a nivel cinco, es cuando tenemos que descansar. Un break chiquitito, treinta segundos, un minuto de descanso, pero muchos breaks o descansos. Entonces usen ese rango del cero al diez. Cero, no fatiga. Diez, estoy muy cansado. Y manténgase en un nivel abajo del cinco. Cuando lleguen al cinco, es tiempo de descansar. Entonces, si tuviste Guillain-Barré, el concepto de fatiga, prevención de fatiga, es muy importante. Te invito a que si quieres saber más de este concepto, lo investigues en Google, en YouTube, en cualquier plataforma que tú quieras. Y espero que lo adaptes a tu rehabilitación. Otra vez, soy Lili y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!